El asambleísta Fernando Aguirre, luego de haber mantenido reuniones con los afectados del Monte de Piedad de Cuenca y autoridades del IES, resolvió que las invenizaciones por el robo de las joyas de las bóvedas del Monte de Piedad serán entregados a partir del día lunes 21 de junio del año en curso, en las instalaciones de la entidad al precio internacional actual del oro. Pero al ver que las cancelaciones de los cheques empezó desde este viernes, Aguirre manifestó que estará pendiente de que el ofrecimiento del director general del IES se cumpla a cabalidad y no continúe dándose lo que sucedió hoy, que en el primer día de pago no se esté entregando el valor acordado. Bueno, tendremos que dar seguimiento a ver si las autoridades del IES en sí pues están cumpliendo y acogiéndose a lo que especifica la ley y más que todo al compromiso que se dio con el economista Ramiro González, como Max, el compromiso del economista Ramiro González fue pagar e indemnizar a la gente con el precio internacional del oro en la vigencia que se ha dado el acuerdo, el acuerdo se ha dado esta semana, entonces se tiene que dar el pago internacional del oro, esa básicamente es, y nosotros daremos vigilancia en esto, daremos seguimiento. Finalmente, Fernando Aguirre concluyó diciendo que estará atento para que los responsables del robo sean sancionados de conformidad a la ley. Como les dije la otra semana, yo esta otra semana estoy presentando, luego que ha iniciado el pago a la gente, la denuncia respectiva ante la Fiscalía de la Nación pidiendo que se investigue y que se sancione a actores, cómplices y encubridores realmente de este atraco que se dio en el Monte de Piedad.